Tras las recientes acusaciones del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo contra el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, a quien acusan de propiciar la permanencia del general César Augusto Sena Rojas como director del Comando Noreste, Romero, al ser cuestionado este viernes, lanzó duras críticas a la organización popular. Tal vez yo sea cómplice porque atendí a un llamado del empresariado, un llamado del pueblo solicitando que llegara aquí un director, ya que teníamos 10 días sin dirección, pero eso es totalmente incierto. Y si fuera cómplice de eso, lo que no soy cómplice de un crimen, no soy cómplice de un asesinato, porque hay un crimen que está todavía en manos de la justicia y no hay un asesino que está detenido. Eso es lo que hay que averiguar, reabrir ese caso para ver dónde está el asesino de Vladi. Agrega Romero que el Falpo no le interesa la paz y bienestar de San Francisco de Macorís ni de la provincia. Los acusa de estar de espalda al interés del pueblo. Totalmente incierto. Lo que dan totalmente de espalda al pueblo son los grupos populares que todavía quieren seguir trayendo inquietud a la ciudadanía, amenazando con que aquí no habrá descanso, que aquí no va a haber tranquilidad, que no va a haber paz. Nosotros llamamos a la paz, nosotros llamamos al desarrollo, llamamos a que ya de una vez por todas las grandes obras que ellos mismos han venido reclamando sean realizadas en esta provincia, principalmente en el municipio de San Francisco de Macorís. Entiendo que a ellos no les interesa que realmente ese desarrollo venga, porque yo les anuncié a ellos que esas obras ya estaban en el escritorio del presidente, con todas las posibilidades de que se vayan a efectuar, a ejecutar este próximo año y que no necesitamos tener una ciudad ahora mismo con huelgas y alteraciones de la paz. En la reciente marcha del Frente Amplio convocaron a un paro por 24 horas en todo el municipio en reclamo del traslado del general Sena Rojas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.